Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 11 de febrero del 2023 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 3, 1, 8, 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! Adiós